Unas palabras que nunca esperas escuchar de tu doctor son Tienes cáncer. En el video de hoy te voy a contar mi proceso con el diagnóstico de la enfermedad. Hola mis bellas amigas, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy te voy a contar cómo fue el proceso de mi diagnóstico con el cáncer. Transcurría el año 2015 cuando me sentí un nódulo en mi seno izquierdo. Bueno, sentí una bolita pequeñita e inmediatamente hice mis citas médicas para hacerme todos mis chequeos. Y sí, efectivamente tenía un nódulito en mi seno. Inicialmente me hicieron una punción en la cual salió que era benigna. Y bueno, todos estábamos felices de que no era nada malo, no era nada grave. Pero estaba creciendo muy rápido, por lo cual la doctora me dijo Igual vamos a hacer una cirugía, no va a ser una cirugía muy invasiva. Es una cirugía rápida. Abrimos, sacamos el nódulito y lo mandamos a una segunda biopsia. Y bueno, así fue. Llega el día de la cirugía. Fue una cirugía muy rápida. Incluso ya en la tarde ya yo estaba aquí en mi casa. Pero sí noté que estaba como que muy dolorida del seno. Pasaban los días y me seguía doliendo el seno. Creo que transcurrieron aproximadamente 10 días cuando llegó el resultado de la biopsia. Voy a mi consulta médica con la mastóloga y ella me ve y lamentablemente siento que fue muy insensible para darme la noticia. Yo tenía en mi poder el sobre con los resultados de la biopsia. Se lo entrego y ella me dice ¿Tú ya abriste este sobre? Y yo le contesto que no, que no lo he abierto. Se me acerca. Yo estoy con mi pecho descubierto porque ella me estaba palpando, revisándome la herida. Y me agarra el seno y me hace así. Me lo eleva y me lo suelta. Y me dice ¿Tienes cáncer? Esto hay que quitarlo. Inmediatamente yo caí en shock. Inmediatamente empezaron mis lágrimas a caer. Y cuando ella me ve así, creo que cayó en cuenta de lo brusca y lo insensible que fue para darme la noticia. Y me agarra de las manos y me dice El 50% de la sanación es lo que podemos hacer los doctores por ti. Y el otro 50% son tus ganas de vivir. Y bueno, yo salgo del consultorio, salgo con mucho miedo, salgo desesperada. Incluso mi esposo estaba afuera esperándome en la recepción. Y era una recepción, un ala muy grande. Había muchísimas mujeres, muchísimas personas. Y yo miraba así desesperada hacia todos lados y no lo veía. Y cuando lo veo, lo abrazo y empiezo a llorar, a llorar. Y bueno, todas las personas en la recepción, todos me miraban. Las personas me ofrecían agua, me ofrecieron una silla, me ofrecieron chocolate. Y era algo que yo trataba de contener el llanto. Y yo decía, bueno, ya cálmate, cálmate. Pero no podía parar de llorar. Y ahí es cuando le comento, bueno, tengo cáncer. Está en etapa 3. El cáncer tiene máximo 4 etapas. A pesar de que yo corrí con mis chequeos y yo todos los años me hacía mis chequeos. Era un cáncer muy agresivo. Salí positiva para el HER2, que es una proteína que recubre la célula. Y hace que se comunique de manera rápida con la célula que está al lado. Y la converta en una célula enferma. Y el tumor va creciendo muy rápido. Bueno, esa noticia fue muy impactante. Creo que no solo para mí, sino para todas las personas que estaban en la recepción. Yo sentía todos los ojos, todo el mundo viéndome. Llegamos aquí a mi casa. Literal, estuve dos días llorando sin parar. Estaba drenando, estaba muy asustada. Pensaba, wow, me voy a morir tan joven y ya todo se va a acabar. Pero el tercer día dije, ya. Me dije a mí misma, sí, ya. Ya drenaste. Ya lloraste. Ahora es momento de ponernos manos a la obra. Porque dije, yo no me quiero morir. Y todavía me queda mucho, mucho, mucho por hacer. Y siempre digo que fui una paciente atípica. Porque comencé a estudiar sobre el cáncer. Comencé a estudiar sobre alimentación. Comencé a buscar testimonios de personas que habían sobrevivido en la enfermedad. Y me di cuenta que había muchos aspectos en común entre todas esas personas. Y fueron muchas cosas que yo adopté, con las que yo en ese movimiento vibré. Y dije, bueno, esto lo tengo que poner en práctica. Y una de las cosas fue no ver a la enfermedad como una enemiga. Pienso que ese es el primer paso para sanar. Verla como una maestra. Una maestra de vida. Que vino a darnos, a traernos un despertar. Un despertar de conciencia. A sacarnos de nuestra rutina. A hacer que nos amemos un poco más. Que dejemos como que de vivir en automático. Y en algunas oportunidades, como fue mi caso. A mostrarme cuál era mi misión, mi misión de vida. Y bueno, así recibí mi diagnóstico. Después venían las quimioterapias. Que fueron varios medicamentos. Incluso como mi cáncer era tan agresivo. Y salió positivo para el HER2. Tuve que recibir un tratamiento durante un año. Que bueno, ese medicamento me afectó el corazón. Por lo cual tuvimos que parar y extender más el tiempo de tratamiento. Y bueno, fueron dos años de tratamiento. Después vinieron las radioterapias. Después una siguiente cirugía para hacer la mastectomía y reconstrucción. Así que bueno, esa ha sido mi historia de cómo recibí el diagnóstico. Si conoces a alguien que acaba de recibir un diagnóstico o está atravesando la enfermedad. Te recomiendo que le brindes mucho amor, que la escuches y le tengas mucha paciencia. Mucho amor es lo que necesitamos los pacientes cuando estamos enfermos. No le puedes decir que todo va a estar bien, porque no lo sabes. La sanación empieza dentro de cada persona. El poder para sanar los tenemos nosotros los pacientes. En qué está dispuesto estamos a hacer lo necesario para sanar. Pero sí, acompáñalo y envíale mucha energía positiva, muchas palabras de amor. Que eso ayuda muchísimo a sanar. Entonces les compartiré en los siguientes videos cómo fue todo mi proceso con la mastectomía, las quimios y las radioterapias. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Abrazos de luz para todos. Bye. Abrazos de luz para todos.